El origen de la tradición, según el etnógrafo y miembro del Consejo de Cultura Galega, Claudio González, se desconoce, aunque hay rastros de ella en la adoración al dios Romaro Robigo, vinculado a las enfermedades de las cosechas. Según González, la fiesta de los mayos se conserva en Alemania, en Villafranca del Biercio y en villas y ciudades de las provincias de Urense y Pontevedra, en las que el día 1 de mayo, los primeros domingos del mes, se llena una de sus calles de esculturas con base de madera y cubiertas por elementos vegetales para conmemorar la eclosión de la primavera y de la naturaleza. En Cataluña, según el etnógrafo, también se mantuvo en algunos lugares un mayo humano formado por niños cubiertos con flores y ramas, que en Galicia solo se ve algunos años. Por su parte, las coplas son composiciones en verso de estrofas de cuatro líneas, en las que los adultos cuentan lo ocurrido durante el año en cada lugar y critican la actuación de políticos, colectivos y vecinos.